Río Frío, turístico por naturaleza. Cuenta con una extensión total de 317 kilómetros cuadrados y se encuentra a una altitud mediana de 938 metros sobre el nivel del mar. Su clima promedio en la zona plana es de 25 grados Celsius. Está rodeado del páramo del duende, el mejor conservado del país, y cuenta con el humedal madrigal, ecosistemas estratégicos para las aves. Es considerado como reserva ecoturística del valle, dado que posee reservas naturales páramos, ríos, cascadas y una gran biodiversidad de flora y fauna, además de balnearios y restaurantes campestres que brindan a los visitantes una posibilidad de recreación y encuentro con la naturaleza.